Argentina había soñado con ver a Leo Messi alzando la copa del mundo en el estadio Lusail de Qatar, pero nadie habría imaginado una foto en la que el astro alzara el deseado trofeo, ese que buscaba desde 1986, apareciera cubierto con una túnica negra transparente que le invitaron a colocarse el Emir de Qatar, Tamim Bin Hamad y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. ¿Qué es y qué significa la capa? La túnica se llama beach y tiene un significado muy importante para los qataríes. Es una prenda para una ocasión oficial y se usa para las celebraciones, le explicó a BBC Sports Hassan Al-Tawadi, secretario general del comité organizador del Mundial de Qatar. Esta fue una celebración de Messi, puntualizó y agregó que ponerle el beach fue una oportunidad de mostrar el mundo, nuestra cultura árabe y musulmana. Confeccionada por lo general con pelo de camello y lana de cabra, esta túnica se usa desde hace más de 2.000 años. La prenda exhibe estatus en la realeza y alta jerarquía religiosa no solo de Qatar, sino de otros países árabes y también se lleva en eventos ceremoniales como festivales tradicionales y bodas, donde el padre se la pone al hijo antes de contraer matrimonio. Ministros y otras autoridades qataríes también la suelen llevar el Día Nacional del Emirato, que se celebra precisamente este domingo 18 de diciembre. Sin embargo, en Qatar solo una persona puede llevarla siempre, el Emir Altaní, que es la autoridad suprema del país. Así, vestir a Messi con el beach fue, según algunos analistas, una forma de reconocerle como el máximo exponente en la jerarquía del fútbol. Se desconoce si fue un acto espontáneo pactado con la FIFA, conocida por su poca flexibilidad a la hora de permitir desviaciones del protocolo. En todo caso, ha despertado mucha curiosidad y también algunas críticas de quienes creen que haberle puesto una túnica árabe ha descusido de alguna forma la foto más importante de la vida de Messi, no solo por su inusual aspecto, sino porque cubría parcialmente el escudo de Argentina y los colores de su camiseta albiceleste.